Vamos con otra información, una niña que se encontraba desaparecida desde el día 3 de mayo en Boca Chica fue entregada a la Fiscalía de la Provincia de Santo Domingo y a su tutelar, Olga Dinaya Brías luego de que una señora contactara al magistrado John Henry Reynoso de la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología a quien le informó que una pareja le había entregado a la menor Por este hecho hay dos personas detenidas, incluyendo al padre de la niña y otro hombre que responde al apodo de El Brujo a quien supuestamente el progenitor habría entregado a la menor Las autoridades informaron que la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género de la Jurisdicción de Santo Domingo evalúa física y psicológicamente a la niña para determinar su estado de salud El nombre de la víctima y el de la señora que la entregó fueron omitidos por razones de ley